hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo vamos a hacer anillos de pasta flexible y bueno para empezar les voy a decir que yo compré este este utensilio lo digamos así o esta herramienta que sirve para medir el número de los anillos entonces este viene así es de plástico lo compré en una tienda que se llama vida en jeans aquí en méxico y me costó 110 pesos mexicanos que son alrededor de 5 dólares americanos se llama medidor de anillo así como tal y viene de esta manera entonces por ejemplo tú dices quiero hacer un anillo número 1 número 7 número 8 aquí lo vas midiendo qué hago yo bueno pues corto una tirita de pasta porcelana y la pongo a secar aquí no pues que 7 pero siempre los hago abiertos de la parte de aquí de atrás nada más cortas la tirita de alrededor de medio centímetro de grosor de alrededor de medio centímetro de grosor porque no tiene que estar muy delgadito por ejemplo ahí hice un 7 y lo dejas a que se seque aquí lo puedes por ejemplo yo le puse un poquito de crema y lo dejé a que secara aquí y así hice dos piezas nos sirve para que quede de la forma para medir el número de anillo que quieres aunque estos anillos que yo hice están abiertos de aquí por lo tanto pues se pueden abrir más grande pero los puedes hacer también completamente cerrados ya midiéndole aquí entonces nos puede servir mucho si lo pueden conseguir o si no si es esto no es que yo no tengo esas herramientas ni quiero ni puedo conseguirlas entonces simplemente tomas alguna herramienta algún no sé el palillo un palo para hacer tortillas o algún rodillo por ejemplo este que tengo aquí es un pedacito de pvc le pones un poquito de crema y aquí enrollas tu anillo y lo dejas a secar para que no se ni se aplaste ni se deforme porque a la hora de ir secando si se puede deformar si lo dejas nada más así entonces estos dos anillos los voy a hacer con la temática hello kitty y me parece que se llama my melody la otra monita bueno miren yo tengo aquí que estrellitas florecitas porque lo que yo hago a veces es cuando me queda muy poquita pasta y hago así tipo estrellitas y florecitas y ya las dejo secar y las guardo para si las llego a ocupar y entonces nos vamos a traer pasta en tono rosita y en tono blanco con el rosita vamos a hacer una bolita y luego un cilindrito lo vamos a aplastar así de esta manera y con las tijeritas lo recortamos aquí en medio para sacar unas orejitas así de esta manera ahora con un acocador voy a hacer el espacio aquí en medio y le voy a poner un poquito de pegamento le traigo mi pasta en tono blanco hago un cilindrito y después un ovalito y lo pongo aquí de esta manera que nada vamos a pegarla a lo que es el anillo esta orejita la vamos a agachar un poquito así de esta manera y yo le iba a poner una de estos pero se me hace muy grande entonces me voy a traer pasta no sé de otro color tal vez un amarillo para que resalte y voy a cortar como un moñito súper chiquitito mira y se lo voy a poner aquí en esta esquinita así voy a dejar que seque tantito para ponerle los ojitos y la naricita o se los podemos poner de pasta como tú desees lo vamos a dejar a un ladito y ahora vamos a hacer de Hello Kitty de Hello Kitty tengo un moldecito que es este ves que está grandecito para para hacer un anillo pero así lo voy a hacer yo porque acuérdate que a la hora de secar va a disminuir su tamaño entonces nos traemos pastita blanca el moñito se lo podemos poner de la siguiente manera traemos tantita pasta roja le ponemos al molde un poquito de crema en especial en el moñito que es el que más se dificulta esta Kitty tiene textura como de galletita como de peluchito esta Kitty tiene textura como de peluchito y pues así así lo compré es un es un molde que compré casero ya que tiene la crema vamos a hacer una bolita muy chiquita de pasta para cubrir lo que es el moñito lo dejamos como que al ras de esta manera ahora sí nos traemos la pasta blanca igual puedes hacer con los ojitos de ponerle el negro de ponerle el amarillo pero es más fácil yo creo pintárselos y le vamos a quitar todo el excedente quitamos del molde vamos a ver si quedó el moñito vamos a ponerlo ahí bien si por ejemplo a mí no me gustó este lado bueno pues muy fácil le pongo aquí tantito pegamento hago una bolita una gotita la pongo aquí un acocador pequeñito donde está donde está por aquí lo tenía el acocador 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 de aquí los vamos a dejar a que sequen muy un poquito y los dos llevan pues que sus ojitos negros y la naricita amarilla entonces vamos a dejarlos a que sequen poquito y venimos y bueno pues así quedaron los anillitos la verdad es que yo no esperé a que secara muy bien pero si tú espérate que sequen muy bien para poderles pintar mejor los ojitos y todo eso entonces espero que te haya gustado esta idea y puedes hacerlos de muchos personajes bueno pues espero que te haya gustado y servido el video del día de hoy ojalá y me puedas ayudar a compartir darle like suscribirte y comentar y por supuesto activa la campanita para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video ahora sí nos vemos en la próxima bye bye